La siguiente canción de esta música para... ...enamorada y herida... ...si yo, nunca... ...no mire... ...sufriré por ti... ...enamorada y herida... ...y estaré por ti... ...enamorada y herida... ¿Me gusta? Cántela, cántela... Sufriré por ti Enamorada y herida Enamorada y herida Enamorada y herida Sufriré por ti Enamorada y herida Yo nunca te amaré Sufriré por ti Enamorada y herida Enamorada y herida ¿Quién la canta? Marisela ¿Cómo se llama? Se llama Enamorada y herida Punto para el diablo Marisela El reggaetón nadie divina Por la marisela ¿Usted va a participar con las viejas? Con las bichas Ok Buxto hombres Y la Lidia también Ah si Nomás que la Lidia no puede correr ya Ok Buxto aire en la siguiente Yo estoy que te paro Dile a la ropa ¡Ahhh! ¡Mi canción favorita! No Buxto Te juro que tengo por ser infiel Juan Sebastián Juan Sebastián Sí, pero llamamos cantista No, pero sí, sí, la cantista No, no, no Pero te la veremos, va, solo le doy el título de la canción Se llama Se llama No, Miguel, no Lulo, traiga agua, una garrafa de agua Garrafa de agua Aunque sea la mitad, por favor Ofrezco que la Imari hizo No, 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 no Amigo No, amigo Yo te invito a una copa Y de paso Nos echamos un café Claro Bueno, ya lo soplo Soplemelo Ya, ya, ya pasó Dale unos segundos que concentre Diez, nueve, ocho Siete Vos no me ganabas No te entiendo No le soplees, Maruca No le soplees No le soplees No le soplees Él se llama Gasta el frío No le soplees No le soplees No le soplees Amigo Yo te invito Una copa No Y... Equivocado Segundo, ¿quién llegó? Segundo Peque 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 No Peque no Te invito un café No No Roeta de Luis Sebastián No Me сказать No No Calma Ok, punto Para nadie Se llama Maraca yo creo que la catalina tiene razón ya quedó igual su miedo se hizo realidad su miedo se hizo realidad pero ahí no dice maraca 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 pero llevas el teléfono ok siguiente puso permiso por favor chicas puso fallado y dice así diablo la mano arriba de la velina soy de cariño chocolate que va de chocolate y a la pista y mayonesa ella me bate como haciendo mayonesa y me interesa se llama mate que mate no puede va no buena 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 que la canta vaya no me lo puedo quien la canta el chocolate chocolate que el chocolate con mayonesa chocolate con mayonesa se llama mayonesa pero no se quien la canta mayonesa de chocolate para este lado ok el micrófono no lo pongas para allá sirve no pero si te si te si te de razón vaya y dice y dice va a ser mayonesa ¡Ay, qué bruto! Chocolate, mayonesa. Chocolate. Ya había perdido. No, ya había perdido. Un punto para nadie. ¿Qué me llamaba? Mayonesa, chocolate. Mayonesa y el grupo me llamaba chocolate. Al revés, la dijo este entonces. Chocolate, mayonesa. Criobate, chocolate. Chocolate con mayonesa. Ok, esta esta fácil y dice ¿De qué sirve que venga primero? Estabas tan bonita Tan sensual Que me imaginé ajena y me hizo mal Ay, amor Ay, amor Que tarde comprendí Contigo siempre todo y yo perdí Estos celos me acentan y me enloquecen Jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, 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 contigo he tenido todo y lo perdí Contigo no tengas todo y lo perdí La canción es Estos celos Vicente Fernández Punto para el diablo Muchas gracias Muchas gracias Como cuando tu puto no me secas la canción No te cuento la canción La canción hay ninguna cosa que sepa Y es bailarina, tiene que saber de música que no voy a ser yo el que va a amar esos celos me hacen daño me enloquecen jamás aprendo a vivir sin ti los peores que voy a dejar de compartir contigo lo tenía todo y lo perdí contigo lo tenía todo regueso le voy a tirar porque ya le cae y así le mete el pie pero sale saltando lo que importa es que vengan con un segundo ok y dice así dale puso 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 y cayó otra vez el diablo en el mismo lugar el bruto llevó el chugas primero cuando encuentres un amor tierno y sincero mucha noche hasta que llores que cuando aprendizas perdón siempre te ignore que tu ofenda que te diga día a día noche a noche hasta que llores se lo sabe pero no va a ver no póngalo ponela 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 no que regreses para que te quedes conmigo para que te quedes conmigo ya pues si quieres ya claro es para que regreses y la canta del chapo de sinargo 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 ok y punto para chugas a poner tan bruto eso papi chugas le hace falta un beso que le llamo rosa le hace falta un beso como cuando era su novia ella tiene frío en su corazón le hace falta un beso le hace falta amor ok busos a sus posiciones a sus puestos por favor y luego y tus canciones pues no si lo hago para vamos vamos está en la pantalla ahí se va ok busos 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 busos